MUSTANG SHELBY GT500R Una obra de arte sobre ruedas, que es un derroche de potencia, confort y belleza. Justo eso es lo que representa este auto, que parte del principio de homenajear y consagrar una vez más a esta leyenda de los pony cars, fruto del genio de Carroll Shelby. En este modelo, el cuerpo del GT500 de 1967 es reproducido fielmente en fibra de carbono y se combina con la nueva tecnología y se coloca en el chasis del cobra. El motor se impulsa mediante un sistema de escape deportivo y es capaz de alcanzar los 360 kilómetros por hora. El sistema de frenos utilizado en esta joya es el Brembo de 15 pulgadas, con grandes discos de freno perforados. Los asientos conservan la línea deportiva, pero además tienen calefacción y ventilación. Por otra parte, este auto cuenta con un sistema avanzado de asistencia al conductor. Está equipado con sistema de navegación y sonidos de última tecnología y una cámara de visión trasera. Todos avances que el Shelby original de 1967 no podía tener, pero que hoy definitivamente son imprescindibles y hacen mucho más placentera la experiencia al volante. El sistema de iluminación interior es LED y el atractivo logotipo de Shelby se dibuja en el piso al abrir las puertas del auto. Los faros delanteros halo en la parte frontal tienen el aspecto original, pero son de alta gama. En la parte trasera tiene luces LED, combinando siempre el estilo original con características modernas. Mac Motors estima un tiempo de construcción para estos autos que va de los 7 a los 8 meses, con un precio, incluido el vehículo de base, de 200.000 dólares. ¡Suscríbete al canal!